Hola que tal amigos, les saluda Joel Castro y les doy la bienvenida a este vídeo. Primero que nada pues muchas gracias a todos los que han estado pendientes del canal, que se han estado suscribiendo, que han estado compartiendo todo el material que hemos estado subiendo en esta cuarentena y que por supuesto pueden estar viendo en el canal que casi a diario hemos estado subiendo algunos vídeos para compartir con ustedes. De esta manera pueden allí entrar, suscribirse, activar la campanita para que las notificaciones les lleguen cada cuando yo esté subiendo material nuevo. En esta oportunidad pues habré querido montar este pequeño tutorial. No curso, un tutorial es algo muy diferente acerca de lo que es la grabación y la edición en pre post de la Adobe Audition. Porque muchos compañeros, muchas amistades me han estado solicitando que suba un tutorial de cómo descargar un programa que nos permita hacer podcasts, que nos permita editar, que nos permita grabar y bueno en esta oportunidad pues quería mostrarles que hay realmente muchísimas páginas en las que ustedes pueden subir material que hayan grabado desde casa con el cual pueden entretenerse, pueden entretener a los demás y bueno pueden estar allí ocupados. Por ejemplo TuneIn es una de las páginas que siempre está subiendo allí podcast, que siempre tiene material nuevo donde ustedes pueden sentarse, escuchar, explorar, ver cantidad de temas como los que estoy mostrando allí en este momento. Hay una infinidad de temas y material con los que ustedes pueden jugar. Pueden escuchar, pueden entretenerse y pueden ir aprendiendo. Entonces un uso de software que yo utilizo para la grabación de podcast para la edición es Adobe Audition. Para mí, en mi criterio, es uno de los más potentes. Para descargarlo lo más sencillo que podemos hacer es entrar a la página adobe.com. Allí ella nos redirigirá a la parte de Latinoamérica. Damos clic allí y se nos abrirá otra pestaña, otra página donde nos muestra el contenido en español. Allí nos dirigimos a una de las ventanas que se llama asistencia técnica. Damos clic allí, se nos abrirá esta ventana y damos clic a donde dice descargar e instalar. Allí se nos abrirá esta otra ventana donde podemos ver la cantidad de aplicaciones que tiene la familia de Adobe. Ok, nosotros en esta oportunidad pues nos vamos a redirigir a donde es la que necesitamos, Adobe Audition. Vamos a dar clic allí en donde dice descargar versión de prueba. ¿Por qué digo descargar versión de prueba? Porque la aplicación por contenidos de copyright no puedo decirles a ustedes, miren, en este lugar lo pueden conseguir gratuito o por cuestiones así. Entonces en esta oportunidad pues vamos a descargar la aplicación de forma que viene predeterminada por una versión de 30 días gratuita con la que podemos trabajar. En caso de que nos guste, de que nos sintamos cómodos, de que podamos trabajar con ella, pues sencillamente lo que podemos hacer es ir a adquirirla, pagar una mensualidad o sencillamente pagar un plan anual. En esta oportunidad pues hay ofertas por la cuestión de la cuarentena, la pandemia esta que está sucediendo, que está azotando al mundo entero. La familia Adobe ha creado algunos planes que te permiten obtener de manera fácil, sencilla o gratuita alguna de estas aplicaciones. Bien, acá esperamos que se nos cargue. Lo que tenemos que hacer es seguir sencillamente en las instrucciones que nos indica la página para poder descargar esta aplicación en nuestra computadora. Damos clic allí y se nos va inmediatamente a comenzar a descargar el aplicativo, que nos permite descargar esta aplicación. Yo la voy a pausar, porque yo pues realmente ya tengo instalada la aplicación. Como les comentaba, acá en la página también podemos observar la cantidad de los planes, los servicios y los precios que ofrece esta familia de Adobe. Ok, allí podemos ver los planes mensuales y los planes de manera anual. Como les comentaba también hay planes para estudiantes y profesores, tienen cierto costo. También hay planes para colegios y universidades. Bien, acá podemos ver también los requisitos que nos solicita el sistema de Audition para poder instalarlo en nuestra computadora. Hay muchas personas que me dicen Joel, pero es que este programa solicita mucho espacio, demasiada máquina para poder trabajarlo dentro de lo que cabe en mi computador. Pero realmente les comento, este Audition corre, corre. Bueno, vamos a leer primero acá los requisitos del sistema. En esta versión del 2019, la 13.0. Dice que necesita un procesador de varios núcleos compatible con Windows de 64 bits. Ok. Necesita una memoria RAM de 4 GB. Necesita 4 GB de espacio disponible en Discogru para la instalación. Además, durante la instalación necesita espacio libre adicional. Ok. Dice que necesita una pantalla de 1920 x 1080, una tarjeta de sonido que sea compatible con ASIO, como ustedes pueden ver allí. Y pues, por supuesto, necesita también, si no tienes, una tarjeta de esta, una interfaz que sea de conexión USB. Los preliminares o los requisitos del sistema para el Macintosh también son muy parecidos. La versión que nosotros estamos descargando en este momento es en español. Ok. Entonces, yo realmente les comento, amigos. He instalado Adobe Audition en máquinas que solamente tienen 2 GB de RAM. Y corre perfectamente. Obvio, es necesario que tenga un equipo que esté preparado para que pueda moverse, que pueda mover los programas de Adobe. Pero realmente no es necesario. Ok. Un computador con 2 GB de RAM puede mover fácilmente este software. Bien. Vamos a abrir entonces nuestra aplicación que ya descargamos e instalamos, que es Adobe Audition 2020. Bien. Una vez abierto la interfaz de la Audition, se nos va a aparecer esta ventana y va a comenzar a cargar la aplicación en nuestro equipo, en nuestro computador. Amigos, realmente quería reiterarles de nuevo la información. Adobe Audition en Internet hay una gran cantidad de videos tutoriales donde te explican cómo descargarlo de X o Y forma. Ok. Hay muchos métodos para descargarlo. Yo les estoy comentando en esta oportunidad por cuestiones de copyright, cómo puedes descargar la versión gratuita por 30 días solamente. Que quede allí bastante claro. Yo no les estoy enseñando cómo descargar un crack, cómo piratear el programa como tal. Sino que les estoy diciendo que deberían descargar la versión gratuita para probarlo primero. Y luego, en segunda instancia, si se sienten cómodos con el programa, pues pueden pagar el servicio mensualmente o anualmente, como estaba comentando anteriormente. Ok. Una vez abierta la plataforma, el programa como tal, se nos mostrará este tipo de ventana. Ok. Ya en los próximos videos tutoriales vamos a estar explicando cómo funciona esta interfaz con el programa, que en mi opinión es uno de los mejores editores de audio que existen. Ok. Entonces, con este programa nosotros podemos, vuelvo y repito, grabar, editar y producir cualquier tipo de material que sea en audio. Ok. Entonces, sin más, los invito a que se suscriban nuevamente al canal, que activen la campanita, que me sigan en mis redes sociales como arroba yoelcastro. Estaremos en contacto y nos vemos en un próximo tutorial donde estaremos viendo cómo funciona el programa Adobe Audition en su versión CC 2020.